Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, un día más al canal, yo soy Isabel Visterra y hoy estoy como el culo porque estoy con la regla, así que voy, si voy a ralentir, si se me caen más cosas de lo normal si digo tonterías, bueno, más de las normales, por favor no me hagáis caso porque, bueno, son problemas mujeres, sabéis lo que es así que, nada, empezamos la compra semanal con compresas me he cogido estas, ya sabéis que yo estoy usando la copa menstrual, pero es que el señor cáliz de Cristo se me sale y no doy abasto, entonces para salir a la calle, aun con la copa que es la grande, siempre le pongo una compresa por si acaso y para estar por casa normalmente me pongo compresas porque a mí mis reglas me duelen mucho, son muy abundantes y si me meto cualquier cosa, sea un tampón, la copa, lo que sea, me duele mucho entonces hay días, los primeros días no puedo usar nada más que compresas, entonces bueno, he comprado estas normales creo que llevan alas, son con alas, pues para las noches y eso yo voy más cómoda si tienen alas aunque a veces es peor, en el postparto las usaba sin alas y creo que a veces es el mejor sin alas pero bueno, a ver, empezamos al final del vídeo os pondré una captura con el menú de toda la semana que he preparado, vale no voy a ponerlo abajo porque mucha gente me decía que estorbaba, que no sabían bien los precios, no sabía bien el producto que quedaba como muy pequeño, entonces he decidido que al final os pondré una captura de pantalla con el menú de toda la semana y así lo veis mejor y si queréis coger ideas, las cogeis y así no balizamos a nadie en mitad del vídeo, vale bueno, empezamos, he cogido estas cocas de Daxa que son cocas que llevan, que llevaban, que llevaban, que llevaban, donde están los ingredientes agua, harina de trigo, harina de maíz, aceite de girasol y sal son pues eso, unas tortas que se hacen en la sartén con un poquito de aceite y se pone pues con lo que quieras nosotros normalmente las hacemos con tomate frito, atún, anchoas y huevo duro todo ralladito y lo mezclamos bien, hacemos con una pasta, la ponemos dentro y está súper bien y eso era lo único congelado que había luego de pescado hemos cogido la lubina, unos filetitos de lubina, que esto es para hacerlos por la noche siempre compramos pescado, hemos comprado lubina, por aquí merluza, de esta merluza fresquita, es que creo que esta es fresca, verdad, filetes de merluza, ay pues no lo sé, no lo pone por ahí la lubina si que pone, eh, eh, fresco, ves, fresco blanco, pero aquí no, no pone nada y si es fresco no lo sé bueno, en fin, filetes de salmón, ves, pues no, la merluza creo que está congelada, porque si no, pondría fresco por ejemplo, el salmón también es salmón fresco, que yo, si no lo voy a usar, pues normalmente lo congelo y ya los hago cuando vayamos a hacerlo y si no, pues lo dejo directamente fuera eh, de pescado, esos tres pescados para la semana y de carne he comprado hamburguesitos de pavo y pollo ya hechas, porque sinceramente, a veces me da pereza hacer y cualquier noche, pues tiro de hamburguesas, sobre todo para alma, nosotros no solemos comer somos más de pescado, de tal, entonces pues bueno, alma normalmente le damos del nuestro, del pescado también pero si hay noches que tenemos, por ejemplo, gazpacho, que lo hacemos con huevo y con verduras picadas a mí no le gusta el gazpacho, entonces pues le hago una hamburguesita y ya está las pechugas enteras, que estas son las que utilizo yo para hacer hamburguesas yo de estas las pico todas, las pongo con un poquito de especias y las hago redonditas individuales y con estas pechugas hago las hamburguesas para todos, que normalmente si tengo, tiro de esas pero siempre compro las otras, por si acaso se me acabarán y ya está contramurlos pelados, de estos que son contramurlos normales y ya está no tiene muy buena pinta, por cierto, ahora los abriré, los oleré, porque yo no me fío de estas cosas ahora los abrí, es que cuando los veo, como un poquito así como verdes por los lados, ya no me apañan bueno, también acabo de venir de fuera, el sol igual es eso y sin más bueno, en fin, estos, estos contramuslos que vienen peladitos, los he cogido porque muchas veces para hacer caldito para Anel le cojo y le pongo un contramuslo y con verduritas o verduras nuevas que le quiera introducir y luego se lo corto chiquitito, se lo hago así chafadito con la verdura y ya tiene la comida bueno, otro de los días que comemos es paella y he comprado este arreglo que ya te viene con el conejo y el pollo yo normalmente a la parte del conejo le quito la cabeza, no me gusta hacerla y el pollo le quito el muslo y se lo dejo para Anel, se lo hago en caldito también porque el muslo es muy grande y la paella no, como es para cuatro personas, creo para dos no sé cuántas raciones tiene, nuestra paellera es pequeñita entonces no me cabe el muslo tan grande, así que nada, lo aparto y se lo pongo para Anel de carne ya estaría, luego huevos, he cogido una de esta entera de huevos no me olvido de coger claras porque para mis tortitas, mis tortillas y tal no me gusta tirar las yemas pero bueno, he cogido los huevitos queso, el queso este, la cuña esta que está súper buena y si miráis los ingredientes eso lo lleva leche pasteurizada de vaca y cabra sal, cuajo y fermentos lácticos, o sea que este es súper bueno, sin gluten, sin huevos, sin nada y nada, este me encanta, la verdad es que antes de cenar un trocito o a medio día si tengo hambre me lo como y es mi queso favorito, encima es curadito, así que está genial sirope de agave, este sobre todo lo utilizo para endulzar algunas recetas que hago normalmente de endulzantes uso el sirope de agave o la sucralosa ya sabéis que yo mido las calorías en una aplicación que se llama MyFitnessPal entonces voy mirando y conforme vaya de calorías, si me he pasado mucho durante la mañana pues a la tarde uso la sucralosa que tiene cero calorías y si voy bien pues me pongo un chorrito de sirope de agave y endulzo que endulza más y sabe como más natural entonces pues bueno, normalmente tengo este para no echar azúcar blanco y la sucralosa, pues este viene en sobres individuales y nada, está genial y el sirope de agave lo bueno que tiene es que también con un chorrito muy chiquitito a Alma le endulza mucho los yogures y se los toma con fruta y le gustan mucho se los compra naturales y con un chorrito de sobra sobrecitos de estos de ketchup los compremos individuales porque normalmente pues a Alma se quiere un poquito la hamburguesa o si a veces nos hacemos nosotros hamburguesas para cenar también pues si nos apetece nos partimos un sobre y yo es que con una gotita voy sobrada con un sobre voy sobrada entonces pues bueno, hemos cogido estos Marcos ha cogido este caprichito que bueno, que le encanta ya sabéis que Marcos ya sobrasada es amor lo que tiene entonces pues bueno, hemos cogido un botecito de sobrasada dos brigs de caldo de pescado muchas veces, la verdad es que este caldo está muy bien ya os he leído los ingredientes muchas veces y nos gusta bastante entonces lo que hago yo es tener siempre brigs guardados pues por si algún día nos apetece una sopita de marisco en plan, compras unos berberechos, unas gambitas lo haces un poquito en el fuego, en la sartén lo sofrís con un poquito de cebollita y luego lo tiras dentro y te haces unos fideos y tienes una sopa de marisco súper rica si no, Alma, muchas veces si comemos garbanzos o lo que sea y no quiere porque es así de espléndida pues le hacemos un brin de caldo y ya está por aquí hemos cogido filetes de caballa en aceite de oliva que me encanta, está súper buena muchas noches me hago pues solamente un poquito de mozzarella con tomate y unas rodajitas de caballa y está muy rico, la verdad es que me encanta como que las he ensalado, ya no te cuento y como siempre, atún de este al natural caballa es que al natural no hay entonces en vez de aceite de girasol cojo con aceite de oliva y ya está y el salmón sí que lo cogemos ay, el salmón el atún sí que lo cogemos al natural hoy como he cogido caballa no he cogido salmón sabéis que muchas veces compro como este pero salmón al natural y hoy he cogido la caballa por aquí arroz lazayera ya sabéis que estamos pasando el arroz bomba pero al final para lo que lo usamos el arroz blanco lo uso solamente para la paella porque tengo yo la manía esa de hacer la paella con arroz blanco y no quiero hacerlo con arroz integral de normal, todo lo demás arroces con caldito todo, todo, todo lo que hago es con arroz integral esa ensalada de arroz, arroces caldosos lo hago con ese arroz entonces bueno, hacía mucho que no compramos arroz blanco lo he cogido para la paella un poquito Marcos y Alma toman el desayuno con azúcar moreno bueno, se ha cogido un esto de azúcar moreno por aquí yo me he cogido dos de chocolate del 72% que bueno, después de las comidas y eso cuando estoy con antes ahora ya no, me he cogido solo dos si hubiera estado antes de la regla me hubiera cogido como 14 pero ahora ya una vez me baja ya estoy hecha polvo y ya no me voy a tener que comer por aquí más coco rallado que ya no me quedaba yo normalmente me hago pues coquitos o barritas de coco con huevo según me apetezca pues voy haciendo cositas y bueno, siempre me gusta tener coco rallado porque es mi mayor aliado contra la gula de comerme unos ronetes ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué sueño! ¡Por favor! vale, por aquí tomate frito si hacemos pizzas caseras si hacemos pues lo que os digo las cocas de Daxa y tal pues siempre nos gusta tener brics de estos chiquititos de tomate aceitunas las aceitunas rellenas estas pequeñitas que son las que usamos nosotros siempre para las ensaladas de pasta las ensaladas o si hacemos una ensaladita fresca por la noche de tomate, pepino y lechuga no lechuga, bueno tomate, pepino, cebolla tierna y atún le echamos unas aceitunas y nos encanta y como es un botecito pequeño pues no te pasas tampoco tomate triturado de este que es el que uso normalmente para sofreír pues en la paella o si hago algún arrocito o lo que sea utilizo este que la verdad es que te saca del apuro leche de coco he comprado... ¿qué quieres? yo cojo el espagueti muy muero ese leche de coco porque vamos en la lista de esta semana ya lo veréis voy a hacer los espaguetis de... que llevan ay, espaguetis con salsa de curry y pollo y bueno, voy a usar esta que es la de de nata, uso eso por aquí que más cositas hemos comprado, Marcos ha cogido fabada para un día porque esta semana vamos a tope de hecho mañana no estamos en casa, el jueves yo llegaré súper tarde entonces hemos cogido unos cuantos platos preparados lo más saludable posible, ¿vale? Marcos le apetecía fabada y se ha cogido un bote de fabada no es lo más saludable porque tiene mucha grasa y tal y cual pero bueno, mejor que un McDonald's siempre será esto por aquí yo me he cogido un cocido madrileño porque me gusta más que la fabada por lo menos lo que viene en bote y esto que es la mejor opción son garbanzos que vienen en lata lo único que tienen es mucho sodio porque yo lo pongo en la aplicación y me sale que el nivel de sodio al día se me rebasa con un bote entonces pues bueno bien yo se puede comer una vez a las tantas yo llevo dos semanas nos hemos comido dos veces o sea, una vez la semana pasada y una vez esta semana botes porque vamos de auténtico culo entonces pues no nos queda otra hablando de preparados y tal hemos cogido dos ensaladas César de estas que vienen ya preparaditas porque el jueves ya os digo que llegaré súper tarde y seguramente tiré de ensalada y para cenar esta noche porque también se nos ha hecho tarde digo, hoy es por la tarde normalmente grabo de día pero hoy es por la tarde no hemos podido salir antes me he comprado esta ensaladita que lleva se llama Poque Salmón ensalada, salmón ahumado, arroz, mango y vinagreta de arroz y soja si puedo por los ingredientes de arroz igual no me los pongo los aparto y me como lo que es la ensalada con el salmón, la soja y el mango que tiene bastante buena pinta y la vinagreta luego le le he de los ingredientes de la vinagreta pero bueno mejor que cualquier hamburguesa yo os digo que ahora cuando estoy con la regla me apetecen tipo ensaladitas así fresquitas y demás no me apetece nada de guarradas me apetece más ligerito y sano y Marco sí que le apetece un poquito ser más contundente y se ha cogido los rápidos estos que son que llevan unas tortitas de maíz y una salsita y queso y tal con pollo y bueno y esto es lo que se ha cogido él para cenar esta noche seguramente aquí un botecito más de gardanzos la última vez que fui cogí como 4 o 5 botes entonces aún me quedan he cogido uno porque ya tenía los otros esta es una de las opciones más saludables que hay en Mercadona de cereales entonces esto al más se lo pongo la leche con el cacao puro 0% una cucharadita de azúcar moreno y unos poquitos de estos luego por aquí gazpacho hay tres lo que pasa es que Marco se lo habéis visto ha entrado se ha llevado uno porque tenía mucha sed y quería gazpacho siempre cogemos el fresco que está súper bueno sabe súper casero de verdad está buenísimo este gazpacho es el mejor gazpacho que hay para mí hoy por hoy pulseras de citronela llega la época de los mosquitos ya tengo todavía dos botes de los de repelente por eso no los vais a ver en este vídeo porque los tengo guardados pero pulseras de citronela Marco se ha comprado dos porque cuando tocan las terrazas en los bolos y tal pues sí que que lo nota que le pican los bichos aquí bolsitas de basura que ya no nos quedaban son bolsas normales y corrientes estas de 30 litros del cubo de las casas toallitas desmaquillantes ¿por qué? porque yo sé que está mal pero sí que es cierto que en tres semanas en tres semanas no cuando me maquillo si tengo que grabar un vídeo si tengo que salir o si tengo que hacer cualquier cosa cuando me maquillo luego me quiero desmaquillar pero no me quiero quitar el rímel porque luego me levanto al día siguiente y se me queda bien entonces prefiero dejármelo y al día siguiente no tengo que volver a rizarme las pestañas entonces normalmente eso a veces me lo dejo un par de días el rímel puesto sé que está mal y todo lo que queráis pero yo lo hago y no se me han caído las pestañas ni me ha pasado nada entonces me compro las toallitas porque me las paso por toda la cara por el parpa y todo pero me dejo el rímel puesto entonces prefiero prefiero usar las estas y ya está le hemos cogido en él otra cuchara de silicona porque tenía una pero a él le gusta muchas veces cogerse la cucharita sola y por ejemplo la crema de cacahuete yo le meto la cuchara un poquito una puntita y él la coge y le chupa como fuera un helado y mientras tanto pues yo le voy dando la fruta con la otra cuchara y bueno ya le he cogido dos o sea una más para que tuviera otra por aquí papel vegetal del de horno de siempre porque ya no me quedaba y piña hay dos botes pero uno está roto es que es un caos está roto un poco por ahí lo que es el el cartón la piña normalmente me la tomo a medio día y con un poquito de canela me encanta la verdad es que me gusta mucho tomarme la piña con canela y una infusión es como super rico por aquí lejía que es de esta con olor a limón que es de la marca de Mercadona que tiene la protección esta para niños que no se puede abrir que me encanta aunque yo la tengo en alto siempre está bien tenerlo así por ser y de limpieza he cogido el desinfectante multiusos que es con el que limpio todo la trona la mesa el podio de la cocina y todo y el quita grasas es este que es normalmente una vez a la semana con el que paso bien por arriba de la campana por el techo por las puertas por toda la vitro uso este y luego el resto de días ya ves que uso yo las toallitas de estas de cocina y con eso va que chuta papel higiénico unos de estos grandes de 12 rollos porque ya no me quedaban me había quedado iba cogiendo siempre el de 6 el de 6 el de 6 y a mi me gusta tener siempre bastante reserva las leches como siempre yo tomo la bebida de avena no es leche es bebida de avena vale es simplemente porque me gusta y porque no le tengo que echar endulzante ni nada así tal cual me encanta y para mis chicos se toman la semi desnatada porque empezaron a tomarla entera porque es muy buena la leche entera pero a Marcos dice que no le gusta porque como que es un sabor muy fuerte entonces está acostumbrada a la semi y ellos saben mientras siguen tomando semi patatas baby y se ha cogido Marcos dos paquecitos porque la última vez me lo acabé yo porque como se hacen al microondas si son tan fáciles yo las abrí por la mitad las vacié y me hice puré de patatas para cenar y me las sacaba así que bueno los paquetes porque a él le gusta mucho hacérselas guacamole y este que tiene guacamole fresco que tiene el 95% de aguacate el resto que era cebolla sal jalapeño azúcar ácido cítrico ácido absorbico antioxidantes conservador aroma de ajo cilantro deshidratado jasús el azúcar bueno en fin el guacamole este que a él le gusta mucho y si lo toma no es de las peores opciones está más o menos más o menos aceptable tomates cherry que nosotros le echamos mucho para las ensaladitas y tal o incluso la pasta cuando la hago con verduras me gusta ponerle cherry que se rompa lo corto por la mitad y se rompe queda genial a ver esto que se me está saliendo todo mandarinas que tenía muy buena pinta son como muy naranjas así muy un color muy vivo y a él le encantan le exprimo una mandarina o se la rompo en trocitos con un cuchillo y se la aplasto y se la come súper bien con la fruta de hecho cualquier fruta con mandarina le encanta por aquí peras que también bueno Alma es muy amante de la fruta ya lo sabéis todas para para todos pero sobre todo para Alma que le encantan las peras y en él se las rayo con el rallador y se las toma divinamente también he comprado calabaza para hacer la almidita y dársela trocitos de tipo baby let winning que le gusta mucho y se entretiene haciendo el guarro con las cosas que se les hacen y también se lo daré así troceadito en papillita para que la pruebe y bueno he visto esa que está así también muy naranjita la he cogido cimiento rojo verde y amarillo para los salteados para los macarrones todas las cositas que hago con verduras le quedan genial champiñones que Alma ha metido el dedo no puedo resistir el apretado pues son champiñones como veis preciosos y enormes mirad que grandes son son gigantescos y nada los he cogido por el tamaño porque los he visto tan divinos que he dicho los necesito en mi vida y los he comprado porque estaba comprando los portobelos no os acordáis pero es que hoy los he visto y no he podido resistirme una bolsita de perejil que a nosotros nos dura como 100 años la congelamos y nos dura un montón así que nada ha cogido Marcos una bolsita de esta manzanas tres manzanitas normal las manzanas las peas y los plátanos si se nos pone o sea si no nos los acabamos que nos los acabamos antes de una semana normalmente vamos y lo reponemos en la frutería y ya está pero ya que estábamos en el cabrón hemos cogido unas cuantas de paso y listo plátanos como siempre unos pocos porque bueno ahora si ya estábamos aquí en esta casa los locos de los plátanos ahora se ha sumado uno más a la familia el señor Nel se come un plátano al día entero y si por la noche se pone tontito y le das un plátano también feliz le encanta de hecho le encanta el plátano y encima súper sano así que genial un calabacín lo mismo pues para mí para una noche tengo ahí que compre la frutería el otro día uno pero hoy he comprado otro porque como lo toman mucho a Nel le encanta el calabacín siempre me gusta tener judías verdes he cogido unas poquitas también para introducirlas introducirlas esta semana y se las daré y pues no sé si se va que creo que Nel se quede una noche con mis padres al fin después de casi un año sin salir con Marcos Nel se quedará esta noche con mis padres y esta noche no dentro de unas cuantas noches con mis padres y bueno si se quedan ellos y pueden pues que se las den en puré las judías no tienen muchos hilos sí que se las daré tipo baby let winning para que juegue con ellas y tal pero si se las chan mucho normalmente les quito los hilos y las chaco en la picadura y ya está por aquí el puerro que también le hago muchas veces puré de calabacín puerro, cebolla y patata y le encanta y lo he cogido también para hacérselo pepinos para una de las noches que tenemos gazpacho con pepino y huevo duro pepinitos también fresitas que lo mismo Alma yo las lavo las dejo en un plato y Alma va abre la nevera se come las fresas que quiere y hace lo que quiere con ellas te encanta y por aquí aquí hemos cogido unos seis corazones de estos de cogollos que nos gustan mucho normalmente los abrimos por el medio ¿sabéis lo que hacemos? ponemos una anchoa y un poquito de aceite de oliva y sal están tan buenos así ¿ya ves tú? que tontería y bueno si abres un tomate ya el colón y por último un millón de zanahorias que hemos comprado también cuando lo mismo para hacer los calditos de Nelly y tal me gusta que me tienen zanahorias compradas y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado la compra ha sido bastante cara la verdad es que comer sano es igual a pagar una barbaridad pero bueno sí que es cierto que tengo toda la semana arreglada y los botes de garbanzos y las ensaladas que son comidas rápidas ya preparadas que bueno que te sacan de la puta así que espero que os haya gustado os mando un beso muy fuerte y os dejaré ahora al final del vídeo recordar el menú semanal para que podáis verlo si queréis coger ideas o ver cómo voy a organizarme toda esta compra lo veis al final del vídeo os mando un beso muy fuerte hasta la semana que viene chao un beso muy fuerte y 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 Gracias.